qué tal amigos estilo gratas se encuentran bien yo soy ricardo domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de estilo gracia en esta cápsula vamos a hablar del reloj pero no de hoy de lo que ya hemos dicho muchas veces de las diferentes marcas diferentes de mecanismos sino de cómo conservarlo limpio porque así como nos lavamos la cara y como lavamos la ropa también hay que lavar el reloj hay que tenerlo limpio porque en el mantenimiento de joyas accesorios pasan por alto para muchos hombres sin embargo es inadmisible permitir que tu reloj se llene de suciedad entre los enlaces del extensible o que por ser de piel se genere un desagradable olor cómo evitar todo esto hoy te diremos qué técnicas mantendrán tu reloj limpio y funcional en todo momento mira para limpiar un reloj que tenga el extensible de metal no te va a tomar mucho tiempo toma un paño suave limpia el interior de la correa y después de la en posterior de la carcasa esto eliminará el exceso de humedad y la acumulación de suciedad durante el día no importa si no te viste comprometido en una actividad sucia la suciedad del sudor se acumula en el reloj incluso citizen señala que los ácidos grasos que produce la transpiración pueden oxidar un extensible inoxidable ten en cuenta que lo que puede funcionar para la plata puede no funcionar con el oro así que no apresures usa el jabón para platos que tienes en casa para muchos es el limpiador de joyas favorito pues está hecho para cortar grasa es ligero en alcohol por lo que además es adecuado para caucho sintético aquí él es sencillo el proceso mira prepara un tazón de agua tibia limpia y un tazón de agua jabonosa tibia con una pequeña cantidad de jabón antibacteriano sumerge con mucho cuidado sólo el brazalete o la correa de metal de tu reloj en el agua jabonosa durante 15 o 20 segundos sostén el reloj de la caja para protegerla del agua sácalo y frótalo suavemente con un cepillo de dientes limpio y húmedo limpia conciencia los enlaces ahora sumérgalo en el tazón de agua tibia para enjuagar y después sécalo con un paño suave asegúrate de que la banda esté completamente seca antes de volver a usar el reloj ahora cuando el pulso es de cuero debes tener otro tipo de cuidados porque el cuero requiere un cuidado especial por ello el método anterior no funciona con la correa de cuero por supuesto el proceso de absorber la humedad y luego secará provoca que el material se agriete y se rompa por eso no hay que humedecerlo ni lavarlo con agua la clave con este tipo de correas de cuero es asegurarse de que el material se mantenga limpio y acondicionado con productos especiales para limpiar y protegerlos tales como el humectante colonil o el cadillac select leather lotion sin embargo cuídate que este tipo de productos no te vaya a generar alguna alergia o que cambien el tono de tu correa acude con un profesional si tienes duda con el cuidado de tu reloj lo mejor es ir con un profesional que pueda aclarar tus dudas especialmente si tu reloj necesita algún otro servicio como un ajuste interno o una reparación de rasguños el especialista sabrá darle el mejor mantenimiento y limpieza a tu reloj estos son algunos consejos fáciles y rápidos para limpiar tu reloj sin dañarlo o comprometerlo con técnicas arriesgadas y poco efectivas porque un buen reloj siempre debe lucir impecable y muy bien cuidado si este vídeo te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en instagram y facebook subimos nuevos vídeos todos los días y nos vemos en la próxima estilo gratas amigos muchísimas gracias por su atención es un gusto tenerlos aquí en este su canal de estilo gracia donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino esperamos verlos en la próxima